como siempre quiero empezar dándole las gracias por a todas las personas de verdad que le dan a like que comparten el vídeo a todas esas personas que se suscriben también escriben debajo los vídeos y a los que hacen consulta y evidencia en privado conmigo espero y deseo que las cosas se estén mejorando recordarles que todo esto lleva un gran trabajo detrás decirles también que todo está hecho con mucha energía con mucho amor justamente para aclarar y darle un poco de más estabilidad en vuestras vidas entonces por eso les pido siempre debemos ser generosos por lo cual deberíamos compartir siempre los vídeos subir a las redes sociales yo les pido si interactivo les ajusta es muy importante que le den a like porque así yo puedo saber y puedo medir la satisfacción de ustedes es muy importante también que se suscriban y denle la campanita a todas porque hay gente que me dice no que no me llegan los vídeos porque hay que darle a todas para que lleguen todos los días los vídeos acuérdense que todos los días subimos vídeos recordarles debajo también poner vuestras preguntas sugerencias y vuestros datos para ese sorteo lectura y evidencia en privado mañana sabremos el ganador de la semana anterior el ganador o ganadora bueno antes de comenzar quiero pedirles que es muy importante cuando uno comienza el día empezarlo con buena vibra tienen que como resetearse como digo yo tienen que entrar con mucha energía con mucha ilusión con mucha positividad que no deje que los pensamientos les impere les pueda porque si ustedes dejan que esa energía negativa o esos pensamientos les influyen les va a dar una mala pasada no sólo el día sino les afecta a nivel de salud y a nivel de todas las cosas que usted tenga a presente y a futuro vale yo les pido que les pida siempre hablando con vuestro guía con vuestro protector pídanle pídanle peticiones pídanle cosas cosas que ustedes de verdad las desea y las quieren con mucho amor pero pídanla con mucha fe y mucha confianza primero tienen que ponerse unos cinco minutos de hacer respiraciones la respiración es muy profunda yo siempre he dicho que hay que aislar como digamos digamos tirar hacia adentro como digo yo 6 o 7 segundos aguantarlo los 4 o 5 segundos y después soltarlo suavemente y pensando en esa luz brillante intensa que les entra por la cabeza y les sale por los pies y que vuestro cuerpo es una luz blanca brillante e intensa vale pídanle a vuestro guía y a vuestros protectores realmente lo que ustedes más quieren y lo que más desean vale y empiecen el día con buen pie vale acuérdense que todo eso va a ayudar a toda la situación a toda la energía como está ahora mismo porque hay muchos desequilibrios y muchas cosas que pueden venir si es que pueden surgir entonces tenemos que estar muy atentos a ustedes y escuchen vuestro cuerpo escuchen vuestra mente pero siempre desde la parte positiva recuerde que no estamos aquí para sufrir estamos aquí para aprender es aprendizaje todo lo que nos pasa y de ese aprendizaje siempre de todas las situaciones se sacan cosas positivas y lo que tenemos que agarrar lo bueno no lo malo esto es como cuando ustedes están en la adolescencia mucha juventud coge el camino adecuado pero otros cogen un camino que los lleva a un final malo o sea un final malo entonces ahí está la decisión de ustedes y la mente es la que manda y la que predomina en todo por lo cual si ustedes quieren con toda la fe con toda la voluntad conseguir los objetivos muy importante vibrar bien y tomar buenas decisiones desde la mente desde los pensamientos y eso es algo que quiero que ustedes lo tengan muy presente bueno antes de comenzar aquí tenemos los tres elefantes el plata el azul el negro como siempre vamos a utilizar el tarot del... el tarot del... digamos el tarot que siempre vamos a utilizar Redewall el tarot de las de Soloraco y el tarot del paraíso vale así que vamos a conectar con todo esto más la evidencia recordarles a todos y a todas que el que quiera una consulta o una evidencia en privado conmigo ahí salen los teléfonos tanto el whatsapp como el teléfono fijo bueno la pregunta es la siguiente vamos a la pregunta ¿me quiere o me utiliza? ¿qué piensa? ¿me quiere o me utiliza? o sea que es verdad que me quiere o me está utilizando para... por su interés, para sus fines ¿qué es lo que realmente quiere y desea? ¿vale? eso es un poco lo que yo puedo sentir es decir, ¿qué piensa? ¿qué es lo que realmente piensa? ¿me quiere o me utiliza? esa es la pregunta de hoy, es una pregunta bastante directa pero muy interesante ¿vale? para mucha gente que está viviendo una situación que no sabe si es verdad que si desea si hay amor, si no hay amor, el desamor digamos nos crea una alteración, una preocupación muy importante bueno, a la cuenta de tres, vamos a hacer las respiraciones de siempre recuerden que son diez un, dos, tres, comenzamos ¡Ah! ¡Suscríbete! Bueno, vamos a empezar con el elefante azul, ¿vale? A ver qué nos trae y qué nos dice en estos momentos qué es lo que va a suceder. Así que conecten perfectamente. Les pido por favor conecten con el elefante azul y un poco lo que quiero que sepan en el punto real cómo están las cosas, ¿vale? Esto es algo que quiero que sepan realmente la situación. Y lo que hay ahora mismo, ¿vale? Y esto es algo que quiero que sepan realmente cómo son las situaciones. ¿Qué me quiere o me utiliza? ¿Qué piensa? Vamos a centrarnos en el elefante azul. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y ya está. Bueno, varias cosas que quiero decirles. Aquí un poco lo que me marca, lo que siento ahora mismo. A ver, lo que sí está claro, y sé por qué me lo dicen, porque por la actitud, porque a veces está de una manera, a veces está de otra, y a veces está distante, a veces no. Digamos, hay momentos que parece, digamos, una persona en dos. Digamos que hay una persona como que roza un poco la bipolaridad. Digamos, tiene momentos de grandes cambios, porque aquí se ve que es una persona que se transforma y cambia repentinamente. Hay situaciones, momentos buenos, pero momentos que nos crea, digamos, de cierta manera, una gran incertidumbre, que es un poco lo que se puede ver y lo que se puede apreciar aquí. Entonces, toda esta situación nos crea, por momentos, nos crea un gran caos, nos crea ciertos pensamientos bastante importantes, por lo que puedo ver aquí. Y eso es un poco lo que yo percibo y lo que siento en estos momentos. Es como que hay momentos de, como un caos importante que es lo que les está alterando y lo que les está afectando por lo que yo veo en estos momentos. Hay como una gran incertidumbre para ustedes por lo que está sucediendo, por cómo están las cosas. A ver, aquí hay varias cosas que yo quiero dejar claro antes de comenzar la pregunta. Hay una persona que lleva tiempo influyendo de forma negativa en la relación, ¿vale? Influyendo, decimos que hay mucha envidia, mucha maldad y todo eso está creando una situación bastante negativa y bastante inestable. Y esto es algo que se puede apreciar. O sea, que está aquí, como digo yo, en un punto de que nos descoloca y nos lleva un poco al límite. Entonces, toda esa situación es lo que se puede apreciar en estos momentos. Pero, la pregunta, vamos a la pregunta. ¿Me quiere o me utilice? Yo veo que no es que los utilice. O sea, el amor está y es algo sincero. O sea, yo veo que, no veo que no sea sincero para nada, todo lo contrario. Yo veo que hay una gran conexión y yo veo unos sentimientos bastante importantes. Y esto es algo que puedo valer, que puedo sentir y que me llega en estos momentos. Yo lo digo un poco en el punto, cómo están las cosas y lo que puedo percibir. Entonces, lo que quiero decir, lo que sí siento y lo que me llega ahora mismo, que aquí sale claramente, inclusive aquí por la forma, que hay momentos que te sientes como utilizado. Entonces, todo eso crea un caos y crea un bloqueo bastante importante. Y esto es algo que quiero que sepan en el punto real cómo están las cosas. Pero sí siento que sí les quiere, si hay un amor, si hay un sentimiento y si hay una conexión muy importante hacia ustedes. Esto es un poco lo que yo puedo percibir y lo que puedo sentir ahora mismo. Entonces, el tema, la situación, lo que puedo sentir a nivel general es lo que estamos hablando. Pero sí hablamos de un sentimiento, sí hablamos de una gran conexión muy marcada hacia ustedes. Y esto quiero que lo tengan muy presente y muy claro ahora mismo. Entonces, ¿qué es lo que piensa? ¿Qué es lo que piensa realmente? O sea, yo siento que sí que hay una situación que es incontrolable, que es un poco relacionado con esta persona, pero lo que hay de él hacia ustedes es bueno. Los pensamientos que tiene son buenos cuando él está en su, como digo yo, en su razonamiento, en sus cabales, en su actitud positiva. Siento que está bien y siento que eso es realmente favorable. Pero cuando toda esta energía aflora es como que se destransforma, es como que entra en un punto grandísimo de gran inestabilidad. Y esto es algo que yo percibo y me llega totalmente. Pero lo que piensa es bueno hacia ustedes totalmente. Y si veo que lo que realmente él quiere, nos quiere de verdad. Es algo sincero. O sea, yo veo que hay un gran sentimiento hacia ustedes. Esto es lo que es en relación al elefante azul. Cualquier cosa, ya saben. Esto es una lectura generalizada. El que quiera algo conmigo en privado, dice el WhatsApp o el teléfono fijo. Vamos ahora con el tarot de la diosa del oráculo. A ver qué nos trae, qué nos dice. Bueno, la diosa Inés, salto de fe. Asume el riesgo y lleva a cabo el verdadero deseo de tu corazón. Asume el riesgo y lleva a cabo el verdadero deseo de tu corazón. Esto es la diosa Inés, así que ya saben. Vamos ahora con el tarot del paraíso. A ver qué nos dice, en qué punto está realmente lo mismo la... Bueno, aquí salen fotografías del pasado, familiares. Acuérdate de mí en nuestros momentos de felicidad. Acuérdate de mí en nuestros momentos de felicidad. Esto en relación al elefante azul. Pasamos ahora al elefante de color negro. A todas las personas que hayan conectado con el elefante negro. Como siempre, recordarles que esto son lecturas generalizadas. El que quiera algo en privado, algo muy preciso, siempre mejor en privado. Como pueden comprender, porque es con una única persona. No estamos englobando a mucha gente. Así que vamos a visualizar totalmente el elefante negro. A ver qué nos trae y qué nos quiere decir. ¿Me quiere o me utiliza? ¿Qué piensa? ¿Me quiere o me utiliza? O sea, es muy directa la pregunta. ¿O me quiere de verdad o me está utilizando por interés, por cualquier dinero o por sexo? Por muchas cosas. Ustedes ya saben de qué hablo. Pero vamos a ver qué es lo que me marca el elefante de color negro. Bueno, aquí quiero marcar varias cosas. Que son realmente muy considerables y muy importantes por lo que puedo apreciar, por lo que puedo ver aquí. Como pueden marcar claramente que hay un problema de amor. Aquí hay, digamos, amor a mal salva, como digo yo. Hay un amor bestial, ¿vale? Y hay un amor, lo más bueno de todo esto, lo mejor de todo esto, es que el sentimiento es totalmente sincero. Lo que pasa es que sí es cierto que hay varias cosas que matizar, ¿vale? Aquí veo que del pasado, relaciones pasadas, ¿vale? Me hablan de cosas pasadas que se proyectan inconscientemente hacia el presente. Entonces, eso crea nula, pero proyecta lo negativo. O sea, crea un poco una barrera y una situación que no es buena. Y crea una gran confusión, ¿vale? Crea una gran confusión, que es lo que nos deja a veces ver más allá, ¿vale? Porque una persona que tiene un gran temor también y un gran miedo a ese compromiso, por eso siempre está por las ramas. Nunca quiere dar ese gran paso o hacer lo que tiene que hacer. Y eso va creando momentos de gran inseguridad. Que es un poco lo que ustedes me estaban preguntando, el motivo, el porqué de lo que está sucediendo y por qué está sucediendo. Que es un poco la gran incertidumbre y el gran temor y el gran miedo que ahora mismo, digamos, está cabalgando todo el tiempo en el aspecto general. El porqué de la situación, por qué están las cosas en un punto que no es bueno. Y eso, quieras o no, está llevando un poco las cosas al límite, ¿vale? Que es un poco lo que quiero que perciban, que sientan y por dónde van las cosas, ¿no? Digamos, en qué punto real yo percibo o sé que están sucediendo realmente ahora mismo las situaciones, ¿no? Que es un poco lo que yo sé, lo que va a suceder y cómo se va a establecer ahora mismo, ¿vale? Esto es lo primero que quiero que tengan muy presente y muy en cuenta a nivel general. Entonces, ¿me quiere o me utiliza? La pregunta, ¿me quiere o me utiliza? Yo les puedo asegurar que hay momentos que sí, ¿verdad? Que está muy inestable y sale esa punta de interés o de actitud negativa, pero lo que hay de base, les voy a repetir, es sincero. O sea, él les quiere de verdad, pero a veces se vuelve vulnerable por todo ese proceso del pasado y a veces actúa de una forma llena de pocos sentimientos, que es ustedes lo que perciben. Esa intuición que ustedes a veces tienen es cierta, pero no es, digamos, es momentánea. No es real de base. O sea, es como, esto es como que hace un papel. Esto es como el actor en el cine. O sea, el actor no significa que su vida sea como en la película. O sea, es un papel lo que hace, pero su vida real no tiene nada que ver. Puede ser una persona tímida, incluso poco social, pero es una persona que el papel hace de una persona de todo lo contrario. Muy social, muy activa, muy alegre, sin timidez y no es lo real. Entonces, esta persona yo siento que lo que pasa es que camufla los sentimientos y se vuelve vulnerable. Se vuelve como una persona mala sin ser mala. O sea, es un poco lo que puedo sentir de esta persona. Entonces, eso nos crea un gran desinterés por ella. Entonces, nos crea una gran preocupación y nos pone un poco realmente al límite, que es la preocupación. Pero vamos a la pregunta. ¿Me quiere o me utiliza? Yo veo que por momentos se siente como utilizado, pero yo siento que les quiere de verdad. ¿Vale? Es la pregunta. ¿Qué piensa? Yo veo que los pensamientos a presente y a futuro, yo considero y siento de verdad que van a ser buenos. O sea, van a haber buenas proyecciones, buena energía y las cosas van a ir hacia adelante. O sea, sí o sí, o sea, lo que pasa es que es verdad que arrastra ese pasado y esas energías que no le dejan a verse y ver más allá. Entonces, se transforma por momentos y les crea pues una inseguridad y una gran inestabilidad, que es un poco lo que ustedes me estaban preguntando. Bueno, lo dejamos aquí porque esto es una lectura, ya saben, generalizada. Cualquier cosa, cualquier duda, ya les digo. Si les quiere de verdad y lo que piensa no es malo. ¿Vale? Pero hay esos matices que les estoy diciendo. Cualquier cosa para precisar, recordarles que es generalizada, lo pueden ver, preguntármelo en privado, llamar, hacer una consulta en privado por el WhatsApp, pedir cita o por el teléfono fijo. Bueno, vamos con el tarot de la diosa del orancro. A ver qué nos trae. La diosa Dana, suma sacerdotisa. Aquí nos pone, posees conocimientos divinos que puedan ayudar a otros mediante tu enseñanza espiritual. Vale, o sea, que posees ese don divino, esa energía que es fundamental. Vamos ahora con el tarot del paraíso. A ver qué nos trae. Estamos unidos por fuertes lazos. Estamos unidos por fuertes lazos. Así que conecten con esa energía, con esa vibración. Estados Unidos, estamos unidos por fuertes lazos. Pasamos al elefante grisplata. Bueno, en este punto quiero pedirles de todo corazón. De verdad, quiero que sepan que necesito que en este momento sean generosos y ayuden a los demás. También al canal. Que compartan el vídeo, que lo suban a redes sociales para poder conectar con todo esto. Muy importante de parte de ustedes. Y se lo agradezco que le den a like para saber su satisfacción al canal. Para mí es la única forma de saberlo por parte de ustedes. Aparte de los escritos, que son muy bonitos. Suscríbanse, denle a la campanita a todas para que todo le llegue. Y debajo de los vídeos recordarles. Muy importante poner las sugerencias, preguntas y los datos para ese sorteo semanal de una lectura y evidencia en privado. Recordarles siempre. ¿Cómo decirles? Recordarles que es muy importante lo que yo puedo sentir. Es muy importante que conecten con esa energía para que todo vaya, para que todo fluya. Es muy importante que lo tengan muy en cuenta. Entonces, esto es en relación a lo que es el elefante gris plata. Vamos a ver. La pregunta es. ¿Me quiere o me utiliza? ¿Qué piensa? ¿Me quiere o me utiliza? ¿Qué piensa? Vamos a preguntar lo que es el elefante gris plata. Vamos a preguntar lo que me quiere o me utiliza en relación al elefante gris plata. Vamos a preguntar lo que es el elefante. 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 bueno marcamos los enamorados todo el tiempo no se si se han dado cuenta que imperatriz es incluso marcado debajo que lo que veo que si va a haber todavía en el caso de elefante crisplata varios matices que tengo que hacer porque aquí es bueno y es regular vale porque aquí veo que todavía que sé que están al límite sé que esto no es fácil digamos están en un punto bastante complejo o sea hay una como digo yo hay una gran tensión y las cosas les afecta de manera totalmente importante no por como han ido subiendo las cosas últimamente lo primero que puedo puedo percibir y puedo sentir ahora mismo tengo la seguridad total de los cambios los cambios son claros son precisos son muy importantes lo que se puede ver y sentir ahora mismo en el aspecto general digamos que estamos en un momento circunstancial bastante importante y esto quiero dejarlo muy en cuenta en el punto digamos como yo percibo como siento realmente las cosas ahora mismo por lo cual tengo la certeza y tengo la seguridad de todas las situaciones de todas las cosas que se van a mover a partir de ahora esto es algo que sé que está ahí que va a ser para bien y que vienen procesos y situaciones bastante importantes por lo que se ve por lo que siento y por lo que puedo ver totalmente ahora mismo por eso quiero que tengan la confianza plena de lo que estoy diciendo ahora mismo es verdad que hay un bloqueo importante la actitud es totalmente negativa y eso a ustedes les crea un efecto difícil no entienden ese distanciamiento no entiende ese silencio o esa actitud repentina que tiene siempre vale porque esto parece que se ha repetido varias veces y les crea realmente una grandísima confusión pero vamos a la gran pregunta que es lo que me quieren ustedes hacer me quiere o me utiliza vale aquí no veo que les quiera utilizar todo lo contrario hay un amor pero una persona que a veces cuando le influye o la manipule actúa de una forma destructiva de una forma totalmente negativa esto es un poco lo que yo quiero que ustedes sepan en el punto real cómo son las cosas entonces todo eso crea una gran confusión que es lo que hemos hablado siempre y lo que yo puedo ver en el aspecto general de ustedes vale yo les digo un poco en el punto cómo han ido procesando las cosas entonces es verdad que llega un momento que no se nos pasa un poco se nos pasa un poco por una parte negativa no que todos no entienden en la actitud la forma el porque hace ciertas cosas y les crea un gran desequilibrio pero la pregunta es me quiere o me utiliza ya le digo que si hay amor y si les quiere verdad qué es lo que piensa yo los pensamientos que esta persona sé que a presente y a futuro y eso lo tengo muy claro va a dar un paso bestial va a dar un paso como digo yo importantísimo y eso le va a traer muy buena energía y muy buena vibración entre ustedes por lo cual eso lo que va a hacer que las cosas mejoren progresivamente de una manera totalmente importante saque esto digamos es momentáneo vale porque ya les digo que lo que hay lo que hay de base es sincero por lo cual todo esto tiene que ver tiene que surgir y tiene que establecerse porque es lo que se ve aquí y yo los pensamientos que puedo sentir ahora mismo cien por cien son realmente bueno vale podemos pensar una cosa podemos pensar otra pero yo veo aquí que los pensamientos no son negativos para nada todo lo contrario están en una actitud en una situación que yo considero bueno así que ya sabe y recordarle que esto es una lectura generalizada si alguien quiere algo preciso algo con tiempo ver qué hay si hay alguna foco o hay alguna maldad o alguna energía negativa eso ya lo vemos en privado ahí sale el whatsapp y el teléfono fijo para consultar sí vamos ahora con el tarot vamos con él con la diosa del oráculo a ver qué nos dice ah 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 el paraíso en relación al elefante gris planta aquí sale un arco iris un lago precioso un bosque muy frondoso y dice me encuentro mucho mejor ahora me encuentro mucho mejor ahora a raíz de que todo surge entre ustedes hay un gran cambio y una gran mejoría eso es un poco la los datos y lo que nos quiere decir en el aspecto general así que tenemos que conectar totalmente bueno llegamos un poco a casi al final decirle como siempre espero de corazón que este interactivo les gusta el día de hoy yo de verdad deseo todo lo mejor para ustedes recordarle antes de terminar por favor suscríbase compartan el vídeo para poder ayudar a más gente y suban a las redes sociales si les gusta el vídeo de la line porque es la única forma de saberlo de parte de ustedes la satisfacción que tiene y recordarle a los que no les llega directamente el vídeo en el minuto exacto es porque tienen que darle a la campanita todas y debajo los vídeos recordar poner vuestros datos sugerencias y ese dato para hacer lectura evidencia en privado para ese sorteo recordar que mañana sabremos estará en el canal la persona ganadora así que muy pendiente al canal que más que quiera de verdad una lectura una evidencia un ritual un trabajo una conexión con un ser querido ahí sale el whatsapp y el teléfono fijo recordarle que siempre aparte de darle información vamos al foco del problema para darle solución y viabilidad cualquier problema que puedan tener sea de lo que sea no estamos hablando sólo del amor bueno yo de verdad quiero que estén en buena vibra recordarles siempre es muy importante lo que les dije al principio tienen que conectar con vuestro ser con vuestro espíritu y escuchar vuestro cuerpo y hacer respiraciones antes de empezar el día hacer buenas respiraciones pedirle a vuestros guías vuestros protectores que les ayude pedir lo que las peticiones que ustedes siempre quieren que lo hagan a diario vale trabajen siempre de la respiración de la tranquilidad de la armonía porque no pueden estar estresado o estar tristes o apagados porque desde ahí no se puede pedir nada porque la energía es muy baja y puede ser hasta contraproducente así que ya saben bueno yo les voy a mandar toda mi energía toda mi vibración les mando un fuerte beso un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo vídeo gracias